El telescopio Webb ha captado algo espeluznante en las profundidades del cosmos, un signo de interrogación gigantesco, suspendido a años luz de distancia. ¿Qué nos está preguntando el universo? ¿Y por qué esta figura parece burlarse de nuestro entendimiento? No es una ilusión óptica cualquiera, lo que descubrieron es tan raro que sólo hay tres o cuatro casos similares conocidos en todo el cosmos observable. Pero ahora, gracias a la potencia del Webb, puede que no tardemos en encontrar más. Guillaume Despres, un reconocido astrónomo de la Universidad de St. Marie en Halifax, Canadá, lo confirma. Y es que lo que estamos viendo es el resultado de un fenómeno conocido como lente gravitacional, un proceso que literalmente deforma el espacio-tiempo. Imagina esto, un cúmulo galáctico tan masivo que dobla la luz, como si fuera una lupa cósmica. Esa misma distorsión es la que nos permite ver galaxias extremadamente distantes, pero también es lo que crea figuras inusuales, como el intrigante signo de interrogación que ha capturado el Webb. ¿Qué tiene de especial este signo? Resulta que la forma no es sólo fruto del azar. Este cúmulo, MAXJ0417.5-1154, actúa como un espejo de feria, distorsionando galaxias lejanas y proyectándolas en formas imposibles. El Hubble ya había observado esta región antes, pero nunca había visto lo que el Webb ha revelado. ¿Por qué? Sencillo, las longitudes de onda del Hubble están atrapadas por el polvo cósmico. Webb, en cambio, puede ver más allá, capturando luz infrarroja que atraviesa ese polvo y nos muestra la verdadera esencia de lo que hay detrás. Lo que antes parecía invisible, ahora está a la vista. La galaxia roja y polvorienta que da forma al interrogante sólo pudo ser detectada gracias a las capacidades infrarrojas del Webb. Los astrónomos creen que lo que estamos viendo son galaxias en interacción, una danza cósmica que está en sus primeras etapas. Las galaxias se están acercando lentamente y aunque aún no se ha producido una colisión violenta, el gas y el polvo que ambas contienen ya comienzan a interactuar. Vicente Estrada Carpenter, otro de los investigadores, señala que esta interacción es lo que está provocando formación estelar activa en varias regiones compactas de ambas galaxias. En pocas palabras, esas mismas galaxias que forman el interrogante podrían estar en este preciso momento dando luz a nuevas estrellas como resultado de su colisión. Y lo realmente interesante es que estas galaxias son un espejo de nuestro pasado, vistas tal y como eran hace miles de millones de años. Su formación estelar está en su apogeo, justo cuando la Vía Láctea atravesaba su adolescencia cósmica. Estas galaxias tienen aproximadamente la misma masa que la Vía Láctea en ese entonces, lo que significa que al observarlas estamos viendo cómo podría haber sido nuestra galaxia cuando todavía estaba creciendo y formándose. El NIRIS del Webb, el instrumento encargado de capturar estas imágenes y espectros, ha demostrado una capacidad impresionante para analizar regiones de formación estelar a distancias imposibles para cualquier otro telescopio. Ahora, con esta nueva visión, podemos desentrañar no sólo el origen de estas galaxias distantes, sino el futuro de cómo se desarrollarán las galaxias en el universo.